Pásatela bien, teníamos tu lugar, es tiempo de divertirnos Por un mundo feliz Oye Dani, y ahora, 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 dinos, dinos la sorpresa que nos tenías Te regalo otro jarrito, llegó la hora chingüengüenchona muchachos Quiero presentarles a alguien bien especial que estaban esperando Ella es una chavita súper chida y talentosa y a todos nos gusta Ella es... ¡Dana Paola! ¡Bravo! ¡Hola Dana! ¿Cómo estás Anita? Muy bien, gracias Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa Muchísimas gracias por invitarme Todo el público de Kids 4 TV te estaba esperando Sí, mira después cómo te gritan Oye, de veras que nos da muchísimo gusto que nos puedas acompañar aquí en Kids 4 TV Y a ver, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahorita, qué estás promocionando Bueno, ahorita estoy con las tiras de mi disco, ya es casi un ratito, pero Ahorita ya voy a empezar otra vez con las tiras de mi disco Estoy promocionando el disco de Chiquita Propicosa ¡Órale! Y bueno pues, el DVD lo estoy promocionando También debería ir todo Aquí está, es vivo Estuve en el Metropolitán Y bueno, ya está a la venta Y espero que vayan por él porque está padrísimo y se van a divertir muchísimo Queremos jugar contigo, Dana Es un juego de asociación de palabras Nosotros te decimos cualquier palabra y tú nos dices lo primero que se te ocurra Lo primerito que se te ocurra ¡Música! ¿Qué se te ocurre? ¡Música! Bailar Telenovelas Actuar Kids 4 TV Lugar para chavos Escuela Estudiar Familia Cree Tu disco Tu disco Cantar Pulsera Usarse Estrellada Mi canción Que nos vas a cantar ahora, perfecto ¡Venga! ¡Cantante! ¡Venga! 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 Te queremos cambiar el género, Danita Claro Queremos que bailes otras cosas Dana, qué guapa estás Muchas gracias Tienes 10 años, ¿verdad? Vuelta, por favor, presúmenos tu vestuario Gracias Y los muchachos, los bailarines, también Super modernos, como debe de ser Como somos todos los chavos de Kids 4 TV ¿Y cómo se llama tu disco, Dana? Nunca nos dijiste Chiquita, pero picosa Ah, esa canción me gusta Ajá Era contigo sencillo, ¿no? Sí ¿Nos lo vas a cantar hoy? Pues yo creo que sí ¿Al ratito? ¿Te vas a quedar con los otros? Ajá ¿Sí? Perfecto Entonces ahorita sí te dejamos con Estrella Gracias ¡Eso es! ¡Es la 5! ¡Es la 5! ¡Córtale, manito! ¡Córtale! No, ¿qué pasó? Muchachos, un aplauso, por favor, para todos los que están en cabina ¡Que despierten, por favor! Dana, tú disculparás Esto es lo que pasa en un programa en vivo No importa Pero tú eres buenísima, así que lo que te pongan, pues tú No, pues sí, claro que no importa Todos dos, también es una canción que estuve de la novela, ¿no? Y si es tuya También es más como la que nos pusieron hace rato Muchachos en cabina, por favor, la estrellada, ¿cuál es? Ah, ya la tienen, perfecto Ahora sí, te dejamos Toma 3 Ok Adelante ¡Arriba las malas! Son casi las diez Nadie lo notó, pero hoy se maquilló Para esa estrella Como reina se vistió Esperar a la salida Indecidida a confesarle su amor Estrellada Estrellada Una sal enamorada Estrellada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besala, vivir hasta mañana Y tal vez una noche, quién sabe, se cumpla por fin su sueño El camino hacia ella, en plena función, la cubra de besos Estrellada Estrellada Una sal enamorada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besala, vivir hasta mañana Arriba las malas Estrellada Estrellada Una sal日 enamorada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besala y hasta mañana